El día de ayer en Argentina circulaba la noticia de que el gobierno de Javier Milei no va a designar embajadores argentinos en Cuba, Nicaragua y Venezuela en esta triada de dictaduras socialistas. Y esto es en coherencia, esto es en sintonía con lo que venía diciendo Milei en toda su campaña política. Cada vez que le preguntaban a Javier Milei si cuando llegara a ser presidente iba a mantener lazos diplomáticos con estas dictaduras latinoamericanas que son socialistas, él dijo que iba a romper los lazos diplomáticos y lo está cumpliendo. Y pues también esto viene a ser otra parte de esta novela que comenzó cuando la dictadura sandinista le hizo un halago a Milei, después Milei le dio una patada en el ya saben dónde, en el fundillo y no los invitó a la toma de posesión ni a ninguna dictadura socialista latinoamérica. Después la dictadura sandinista lo que hizo fue retirar al embajador nicaragüense en Argentina y ahora Milei lo que hace es que no solo no va a designar embajador en Argentina, sino que ni tampoco en Cuba ni tampoco en Venezuela. Entonces estas políticas de austeridad, estas políticas económicas de Milei que está implementando para Argentina también nos están beneficiando los nicaragüenses. Porque ese embajador que tenía Nicaragua en Argentina ya no va a cobrar ese sueldo. Pero tampoco todos, digamos, esos nicas que trabajaban en la embajada argentina se va a reducir, perdón, en la embajada nicaragüense en Argentina, se va a reducir el número de nicaragüenses que estaban en la embajada allá en Argentina. Entonces Milei nos está ahorrando miles de dólares al año, solo con esta nueva actitud que está tomando su gobierno. Pero entonces es de agradecerle a Milei que también el impacto económico que está haciendo en Argentina lo estamos viviendo para bien en Nicaragua. Y esa es la noticia, pues, de que Milei a partir de ayer ya dijo oficialmente que no va a designar ningún embajador en esta triada de dictadura socialista. Porque recuerden algo, váyanse con esto en mente en este video. Tanto la dictadura de los castros en Cuba, como la dictadura chavista de Maduro en Venezuela, como la dictadura sandinista de Ortega en Nicaragua, son dictaduras socialistas. Todas vienen de la misma raíz social comunista. Entonces, que no se nos olvide esto. Porque si aquí en Nicaragua solo nos dejamos guiar por los pseudomedios independientes, uno diría, bueno, solo son dictaduras. Y entonces, ¿a qué rama ideológica pertenecen? Por ningún lado lo dicen los pseudomedios independientes, porque todos los medios son izquierdosos en Nicaragua, los independientes y los oficialistas. Ahora yo me tomé la molestia de hacerles una recopilación de cuáles fueron los titulares aberrantes de los pseudomedios independientes cuando se enteraron de esta noticia. Oigan, giro diplomático. Milei no designará embajadores ante las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. El presidente toma distancia de los regímenes autocráticos de América Latina y mantendrá las relaciones bilaterales con un encargado de negocios. Ajá, pero aquí la prensa no dice por ningún lado que la dictadura de esta triada de tiranías, perdón, la triada de tiranías, son dictaduras socialistas. Vean que por ningún lado dice que son dictaduras socialcomunistas que pertenecen al eje de la izquierda, al eje del mal. Vamos con otro titular, vamos a ver este. Javier Milei no designará embajador ante la dictadura de Nicaragua. Sí, pero es que esta dictadura de Nicaragua tiene nombre y apellido. Dictadura socialista, dictadura sandinista, dictadura de la izquierda, dictadura socialcomunista. Vean, tenemos el mismo patrón. Blanquean a la izquierda y blanquean al socialismo. Quieren y también blanquean al sandinismo. Vean esta otra. El cambio radical de Argentina con respecto al régimen de Daniel Ortega fue evidente durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU donde condenaron las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. El gobierno de mi ley no designará embajadores en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Sí, pero es que son dictaduras socialistas. Son, aparte, en Nicaragua es una dictadura sandinista. Entonces, aquí vean que esto es súper evidente cómo tratan de blanquear todo lo que tiene que ver con el régimen de izquierda socialista del sandinismo. Vean este otro, que este es uno de los más sandinistones. El presidente de Argentina, Javier Milay, no designará embajadores ante la dictadura de Nicaragua, Venezuela y Cuba, en una demostración explícita del nuevo cuadro diplomático de este país. Según mi ley, no designará embajador en Argentina en Nicaragua. Vean, por ningún lado dice que es una dictadura socialista, una dictadura sandinista y que pertenece a la izquierda. Otra vez blanqueando a la tiranía sanguinaria del sandinismo. Vean este otro, Sandin Stone. Argentina dará un giro en la política exterior frente a los regímenes autoritarios de la región como Nicaragua, Cuba y Venezuela. Javier Milay no designará embajador en Argentina ante la dictadura de Ortega. Vean, pues, que aquí por ningún lado tampoco dicen que es socialista, sandinista y que pertenece a la izquierda. Vean que, aunque sean medios independientes, prácticamente esto es copiar y pegar. Todos ponen el mismo titular con las mismas palabras. Obviamente, los pseudo medios independientes del lado opositor, todos tienen, digamos, conexiones por debajo de la mesa en donde dicen, bueno, esta noticia no nos conviene, la tenemos que blanquear al sandinismo. Y otra cosa muy importante que me quiero despedir con el video. Ustedes han visto que algún gobierno socialista de Latinoamérica o de Europa haya retirado a sus embajadores de Nicaragua. Hasta el momento, ninguno. Milay es el primer presidente de Latinoamérica que retira a su embajador de esta triada de dictaduras. Al igual Europa, Europa hasta el momento no ha retirado a su embajador de Nicaragua y tanto que pregonan los derechos humanos. Y Milay, sin hacer tanto hablar de derechos humanos, pues, les está demostrando que lo que se necesita son acciones, no palabras. Al igual que Estados Unidos. Vean que Estados Unidos no tiene embajador, pero meramente esto fue por capricho de la dictadura sandinista. Si fuera por Estados Unidos, tendría embajador en Nicaragua. Entonces, vean que el cabildeo mentado que hacen los supuestos líderes opositores y todos estos movimientos opositores de papel no ha dado resultados. Y contradictoriamente, en Argentina, que nadie hizo cabildeo con el gobierno liberal de Javier Milay, él vino a darnos una ayudita internacionalmente porque esto se va a hacer eco a nivel internacional. Y yo no veo a los medios pseudo-independientes de Nicaragua que estén poniendo sus barbas en remojo, ni tampoco a los pseudo-líderes que digan. Veo, hombre, nos estamos equivocando en nuestras políticas de cabildeo. No cabildeamos para nada con Milay cuando estaba corriendo a la presidencia. Tampoco hemos estado siendo insistentes ahorita en su toma de posición y en sus primeros días. Eso significa que en estos seis años hemos tirado, digamos, la mira al lado equivocado. En vez de poner la mira en los gobiernos socialistas, en todos estos gobiernos pro-izquierda, hubiéramos puesto la mira en los gobiernos pro-derecha, en los gobiernos que son abiertamente antisocialistas, anticomunistas. Vean que la verdad tenemos una oposición mediocre y fracasada, medios que nos manipulan por todas partes estos pseudo-medios independientes. Y realmente yo no entiendo si esto lo hacen a propósito o si de verdad se están equivocando. Porque es increíble que nadie se haya puesto a pensar que nos conviene más hacer lazos diplomáticos con el gobierno de Javier Milay que con los gobiernos socialistas que apoyan descaradamente al régimen sandinista. Bueno, muchas gracias. Suscribanse, compartan y hasta la próxima.